A todos aquellos que han insultado, madreado o hasta intentado golpear a médicos, enfermeras o personal de la Secretaría de Salud que están en los filtros sanitarios, que vayan y... El problema con el tema del infructuoso e ingenuo intento de controlar los accesos a sitios turísticos esta Semana Santa es que las dos partes tienen la razón. Los prestadores de servicios turísticos están intentando sobrevivir. No se les puede culpar por ello. Y salud necesita hacer su labor de prevención. El problema es la falta de apoyos económicos a los empresarios. En eso no se está haciendo prácticamente nada. Pero en tanto se pone a trabajar el secretario de Economía. Si eres de los que piensa arriesgar a su familia para irse a la playa, a los pueblos, de perdida mínimo, respeta al personal de salud. Saludos.